Señoras y señores Tus ojos claros decían quisiera ser tu amiga Pasó una semana y llegaste a ser mi amada Ahora pasaron los meses, pasaste a la historia Y esta canción Para nuestras hermosas colegialas Que el día de hoy nos acompañan Para ustedes chicas Chicas bonitas Y para los caballeros también Recuerda linda chiquilla las horas que hemos pasado Llorando tú me decías contigo toda la vida Ahora tú sales deciendo que mi amor no te merece Y haces un favoro negrita porque yo ya tengo otra Ojalá duren tus orgullos Ojalá duren tus caprichos Que no vayas a andar lamentando Por querer mejor en lo peor vas a caer Ojalá Ojalá duren tus orgullos Ojalá duren tus caprichos Que no vayas a andar lamentando Por querer mejor en lo peor vas a caer Y ojalá duren tus caprichos Para que mañana más tarde Tú andes llorando Tú andes llorando Así, así Pica, pica Agarra, agarra Agarra con garra Acaso por eso voy a llorar Acaso por eso voy a sufrir El matrimonio no quiere decir Que a ti solita te debo querer ¿Acaso por eso voy a llorar? ¿Acaso por eso voy a sufrir? El matrimonio no quiere decir Que a ti solita te debo querer ¡Gonzalo Piaga! ¡Por los sueños de Linda! ¡Caxamarca! ¡Y nuestro saludo cordial! ¡Para los amigos de la provincia de San Marcos! ¡Lucas Tirano! ¡Ponparcito! ¡Gonzate cariñito! ¡Oye! ¡Enrique Cotrina! ¡Salud, salud! ¡José Huerta! ¡Toma conmigo! ¡Y toma con ella también! En el silencio de una noche Bajo la sombra de una palmera Ambos hicimos un juramento Para querernos toda la vida Ambos hicimos un juramento Para querernos toda la vida Mejor sería que no te quiera Para que el amor no se acostumbre Cuando se alojan las ilusiones No hay barrera que los separe Cuando se alojan las ilusiones No hay barrera que los separe Y eso es cierto Darío Cuando uno se enamora De algo que es hermoso, bello Así como tú No hay barrera que los separe A llegar a San Marcos En el parque nos abrazamos A los finales me he despedido Hasta mi vuelta a San Marquerita A los finales me he despedido Hasta mi vuelta a San Marquerita Ay, no me dices Cuando te quiero abrazar Tenlo presente de no llorar Cuando me vaya lejos de ti Cuando me vaya lejos de ti Ay, no me dices Cuando te quiero abrazar Tenlo presente de no llorar Cuando me vaya lejos de ti Cuando me vaya lejos de ti Cuando llegaron La gente del distrito de Xerat ¡Vámonos! Mañana, mañana me voy a ir San Marquerita sin corazón Pasando mañana regresaré De tu fracaso me de reír Mañana, mañana me voy a ir San Marquerita sin corazón Pasando mañana regresaré De tu fracaso me de reír ¡Vámonos! 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 La provincia de Cajabamba ¡Chuta! ¡Selentil! ¡Juterbo! ¡Vamba Marca! Y los amigos de Guamachuco Sigue bailando Sigue bailando Y llegamos Al departamento de la libertad Y con Mario Sánchez Para el que más ¡Vamos chicos! Los hermanos Y los amigos de la policía nacional Del Perú Del Perú ¡Gracias amigos! Señor Boticario Señor Boticario Te pido un favor El amanecer Carpintero Quisiera ser ¡Vama! ¡Vama Marca! ¡Vama bandino! ¡Cuando te quiero! ¿Qué dice Darío? Búscalo 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 Más arrebita Búscalo Búscalo Más abajito De la rodilla Más arrebita De la chingura Más abajo está ¿Qué dices? Búscalo Búscalo Más arrebita Búscalo Búscalo Más arrebita Más arrebita De la chingura Más abajo está Búscalo 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 Y si es que lo encuentras Agárralo 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 Arriba Taza Taraza Santa Cruz De Tazura Cantarame Cairán Ay, mi papela Camilata Y mis grandes amigos De Bologuilla ¿Y qué dice Juliata? Hasta la vida Arriba puno Y lave Con mata Y todo el Perú Con Dario Sánchez